Ya no vas a fallar No vas a fallarme otra vez No vas a cometer el mismo error No voy a llorar como ayer No te voy a dar la oportunidad De que a este corazón lo vuelvas a lastimar Ya tuve suficiente pues contigo Ya pasé bastante mal De ahora en adelante Ya no estará en tus manos Hacer y que yo te pueda perdonar Cambiaron los papeles Ahora eres tú quien va a suplicar Volver a entregarle mis besos a tu boca No estabas a la altura de mi amor Ya no voy a intentarlo Aunque me ruegues demasiado Nada va a hacer que cambie de opinión Ya no voy a intentarlo Ahora sí ni yo quien dice adiós De ahora en adelante Ya no estará en tus manos Hacer y que yo te pueda perdonar Cambiaron los papeles Ahora eres tú quien va a suplicar No volver a entregarle mis besos a tu boca No estabas a la altura de mi amor Ya no voy a intentarlo Aunque me ruegues demasiado Nada va a hacer que cambie de opinión Ya no voy a intentarlo Ahora sí ni yo quien dice adiós No volver a entregarle mis besos a tu boca